En vivo y en directo, desde acceso en Vicente Zapata y Costanera, allí en esta protesta de la gente de Amupol, Julián Cháver ya está en el lugar. Julián, ¿qué está pasando con este hombre que está allí tirado o en el asfalto? ¿Lo ha hecho por alguna descompostura o en una acción de bloqueo de la ruta? No queda demasiado claro, ¿no, Ricardo? Seguramente Julián en un instante lo va a poder... No queda demasiado claro. Si le sucedió algo, es lo que usted dice, por ahí se ha tirado como para evitar que transiten los vehículos. Pero pareciera con dolor, por otro lado. Juli, ¿nos escuchás, Juli? Buen día otra vez. Gracias, Ricardo. Sí, lo escucho. Lo que están viendo aquí es una persona que dice haber sido atropellada por este auto que está acá. Estamos en el nudo vial, en Costanera y Vicente Zapata. Estaban cruzando la calle, según refieren los manifestantes, y este auto lo habría tocado a la persona. Ahora, el chofer del auto dice que de ninguna manera lo tocó. Vamos, vamos a... Vení, Gustavo, venite hasta acá. Y bueno, no sé, está ahí tirado en el piso, parece que dice que yo lo he atropellado y demás. ¿Y ibas manejando? Yo iba manejando en el vehículo. ¿No sentiste el golpe, nada? Nada, absolutamente nada. Me pusieron una bandera, como te repito a tu colega, me pusieron la bandera azul arriba del parabrisa. Ahora, yo lo único que hacía, venía atrás de una camioneta que pudo pasar, bien, que pudo pasar. Yo la seguí y dije, bueno, a lo mejor han abierto el paso. Seguí atrás de esa cuando vi que se me puso una persona delante. Una persona del costado me quiso pasar un folleto. Me quiso pasar un folleto y dije, bueno, listo. Abrieron una arteria para liberar la avenida Colón y lo que van a hacer es van a cerrar la parte de lo que es la entrada al acceso. Fue lo único que hice. ¿Y después de esta persona que se te puso delante del agua? Me puso delante y se tiró, dice que yo la había atropellado, se me acercó gente, me empezó a tirar brazos por la ventana, a mi hermano le pegaron un cabezazo. La verdad que no lo entiendo, o sea, no sé en qué país estamos viviendo con esta situación o con esta realidad. ¿Estás trabajando? Estoy trabajando, es más, ya digo tarde, he tenido que llamar al trabajo porque entro a las 9 de la mañana. ¿Qué haces? Trabajo en un aparotel. Yo soy trabajador, pago mis impuestos, pago mi obra social. Pago Amupol, por la cooperativa. La verdad no entiendo. ¿Por qué pagas Amupol? Por lo pagan los aparotel, pagan la parte de Amupol, que es una cooperativa de los policías, que se paga todos los meses 35 pesos. Gracias. No, por favor. Bueno, el chofer del auto, que dice que no lo tocó, la persona que está, que dice que está dolorida y los compañeros le dicen que no, que no se levante. Vamos a hablar con, sí, dígame. Llega atentamente al señor, ¿no es cierto? Indudablemente se defiende muy bien. Pero estamos acá, ¿no es cierto? Somos policías. ¿Usted es familiar de policía? No, yo soy retirada policial. Trabajé 30 años en la policía. Y lo que pasa es que así como el señor no respeta a la policía, ¿no es cierto? Así hace años. ¿Usted estaba cuando ocurrió el accidente? Sí, sí. ¿Qué pudo haber? Sí, estaba. Aquí el señor tiró el auto encima.